El Pleno del Concello de Ferrol aprobó por unanimidad la moción de apoyo a las víctimas del Albia y el pago de las facturas extrajudiciales que fue rechazado en el mes pasado. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, anunció hoy en el Consello de la Junta que van a ampliar las ayudas a las explotaciones lecheras con 3 millones de euros más. CaixaBank y Esponad firman un convenio de colaboración por un importe de 10.000 euros para reorganizar la primera planta del Museo Naval. El Pleno del Concello de Ferrol aprobó por unanimidad la moción presentada por Bloque Nacionalista Galego sobre el apoyo a las víctimas del Albia. La Corporación de Pleno aprobó esta moción del Grupo Nacionalista, la cual exige que se ahonden las causas del accidente y se exijan responsabilidades políticas a quien corresponda. Asimismo, el Pleno aprobó el pago extrajudicial de facturas por diferentes servicios que aún estaban pendientes de pago y que no fue aprobada en el Pleno anterior de junio. Estas facturas contaron con el voto a favor de todos los grupos, salvo el Partido Popular y Ciudadanos que se abstuvieron. Con esta medida se procederá a pagar a las empresas los servicios prestados. En otro orden de cosas, gracias al apoyo del Ipartito, Bloque Nacionalista Galego y Ciudadanos, con la abstención del Partido Popular quedó aprobada la inclusión en el Pleno del procedimiento de urgencia de modificación de los créditos y transferencias de los mismos. Gracias a esa votación se permitió la modificación de créditos para varias partidas. La Junta de Galicia destina 3 millones de euros a las explotaciones lecheras en dificultades. El Gobierno gallego subvencionará los impagos derivados de préstamos solicitados para mejorar las explotaciones ganaderas, así como también gastos de gestión de la explotación cuando ya hayan pasado más de tres meses desde su vencimiento. El importe máximo que podría obtener cada beneficiario sería de 15.000 euros. A pesar de que no se aplicarán criterios de valoración, tendrán preferencia los casos de cuotas vencidas o embargos por impago de préstamos. El presidente de la Junta de Galicia también ha mencionado el paquete de apoyo a la industria láctea por valor de 40 millones de euros. Este proyecto tiene tres objetivos. Catar la industria transformadora en Galicia, ampliar las explotaciones para disminuir los costes y ayudar a aquellos ganaderos que lo necesiten. Todos aquellos ganaderos que se encuentran en dificultades podrán solicitar estas ayudas, cuyo plazo está abierto hasta el 31 de octubre. Por último, acabamos de conocer, y el Gobierno estuvo valorando y avaliando a última enquisa de población activa. Acabamos de conocer a peche de segundo trimestre do ano, donde Galicia ten casi 30.000 personas desempregadas menos que fai un ano. A baixada do paro, segunda a EPA, en Galicia é do 11,7% e en España é do 11,1%. A tasa de paro se sitúa no da 7,7%, 2,3 puntos menos que hai un ano e a maior baixada nun segundo trimestre do ano 2006. Esto nos permite, neste momento, poder anunciar que o paro en Galicia estará por debaixo do 17% ao final deste ano 2016. E, por lo tanto, cumpliremos sobradamente o objetivo que tiñamos nos presupostos deste ano 2016. Número de ocupados. Os ocupados aumentan en Galicia en último ano máis de 24.000 personas, concretamente 24.100 personas, o que significa unha subida da ocupación do 2,4%, prácticamente exactamente igual a España. En Galicia 2,39% e en España 2,43%. O número de ocupados supera, por tanto, o millón de personas con 1.034.100 ocupados na Comunidade Autónoma. Volve a ser a maior subida registrada nun segundo trimestre dende o inicio da crisis económica dende o segundo trimestre do ano 2007. E, por último, un tema non menor que é a calidad do paro. E a calidad do paro, os ocupados a tempo completo suben un 3,2% e baixan os empregos a tempo parcial un 2,5%. E un dato non menor, que para nos é moi importante, que son os fogares con todos os membros activos en paro baixan en Galicia un 12,6% e en España un 9,9%. É dicir, en Galicia hai máis baixada de fogares que estaban os seus membros completamente en paro que no resto de España. Isto significa que en Galicia seguimos creando emprego, que se sigue creando emprego de calidade e que se siguen incrementando os ocupados, é dicir, a que as personas que están cotizando e afiliadas a Seguridade Social. Sin dúvida, é un bo dato neste segunda EPA deste ano. Esperamos que a terceira sexan mellor, dado que os meses de julio e agosto son moi importantes dada a excepcionalidade do turismo na comunidade autónoma. A fundación Esponáfica e CaixaBank han firmado un convenio de colaboración por un importe de 10.000 euros. Hoxe, o almirante jefe do Arsenal e presidente por delegación de Esponáf, Francisco Javier Romero Caramelo e Marc Benjamou, director territorial de CaixaBank en Galicia, han suscrito un convenio que permitirá seguir con a actividade a Esponáf. O almirante jefe, Francisco Javier Romero Caramelo, agradeceu á entidade bancária a firma deste convenio e asegurou que confía que este convenio poda continuar a partir do dia 31 de diciembre. Asimismo, informou que invertirán o dinero na reorganización da primeira planta do Museo Naval. Esta cantidad nos vai venir fenomenal para as actividades que tenemos pendentes a llevar a cabo no que resta de ano, especialmente a reordenación da primeira planta, perdón, da planta baixa e da primeira planta, pero tamén tenemos en marcha, ou vamos, pretendemos facer dous exposiciónes, unha delas, a armada siglo XX, a segunda parte, e tamén o aniversario do que é a fundación da Escola Obrera de Navantia, ou de Bazán. E nada máis, en principio, resaltar outra vez a enorme satisfacción que temos na Fundación por este convenio. Estamos seguros que é o começo. Intentaremos, por todos os medios, que este convenio continue a partir do 31 de diciembre deste ano e que isto seja o inicio de unha colaboración máis estrecha, máis productiva e que intentaremos, desde logo, sacar todo o partido a esta colaboración. Por sú parte, o director territorial de CaixaBank asegurou que a primeira vez que visitou Esponaf se deu conta das enormes posibilidades do museo e, por esa razón, decidieron colaborar con a fundación e, así, permitir que siga desarrollando as súas actividades. Asimismo, Benjamu afirmou que, posiblemente, esta colaboración entre a entidade bancária e Esponaf se siga desarrollando ao longo do tempo. O que é a Fundación Parque Científico Tecnológico Río do Pozo Narón cede unha parcela municipal a a Fundación Parque Científico Tecnológico Río do Pozo para acogerse ás ayudas de la xunta para a construcción de escuelas infantiles en parques empresariales. Esta decisión ha sido aprobada por el Pleno que se celebrou hoxe en Narón por todos os membros da Corporación Municipal. Esta iniciativa se financiará grazas aos fondos FEDER 2014-2020. Con a construcción desta escola infantil se ampliará a red municipal de centros educativos de Narón. A parcela elegida tiene máis de mil metros cuadrados e o objetivo da Corporación é que o período de finalización das obras sea de 18 meses. O Tribunal Supremo anula o Plan de Emergencia Exterior de Reganosa A sentencia do Tribunal Supremo dicta que o Plan de Emergencia Exterior e o decreto que o aprueba son contrarios ao direito. Ademais, a autorización administrativa previa e o proxecto de ejecución da instalación han sido anulados por sentencias de la Sala Tercera do Tribunal Supremo. Por consiguiente, se anula con estimación do recurso contencioso administrativo da Plataforma de Vecinos de O Cruzeiro de MEAC contra o decreto 144-2007 de 9 de julio da Xunta de Galicia, o Plan de Emergencia Exterior da Planta de Recepción, Almacenamiento, Regasificación e Expedición de Gas Licuado de Reganosa. Desde el Comité Cidadán de Emergencia para la Ría de Ferrol se muestran satisfechos al ver confirmadas sus alegaciones contra una planta de gas que describen como ilegal, peligrosa e innecesaria. La empresa Vázquez Garzón asume el mantenimiento de Espacios Verdes de San Sadurniño ante la renuncia del anterior adjudicatario y mientras espera una nueva licitación del servicio. Esta empresa fue la adjudicataria anterior de un contrato que, en la última licitación, fue concedida a un joven emprendedor de San Sadurniño, que ofreció un precio mejor para realizar las tareas de cuidado y limpieza de espacios verdes. Sin embargo, más adelante, la Consellería de Servicios detectó algunos problemas en las labores. Se puso en contacto con el joven emprendedor y este informó sobre su interés de renunciar al contrato. En pleno verano, el Consello decidió contactar con la empresa Vázquez Garzón que fue la encargada del mantenimiento de estos espacios anteriormente. Y ésta se hará cargo del cuidado de las áreas recreativas de San Sadurniño, especialmente las rutas de senderismo de Castro y Aceiteiro, además de los jardines municipales y el paseo fluvial. Así pues, hasta el momento del nuevo proceso de licitación, se ocupará de la limpieza de los espacios, por petición del Consello. AFAL Ferrol Terra AFAL Ferrol Terra implanta el programa tecnológico Therapeutic para mejorar la autonomía e interacción de los mayores. La asociación AFAL Ferrol Terra firma un convenio de colaboración con la obra social de la Caixa para emplear las nuevas tecnologías en la intervención con sus usuarios. Los beneficiados serán todos aquellos mayores que acuden a cualquiera de los dos centros de día de la asociación. Para poner en marcha este proyecto, se incorporarán pantallas táctiles a las diferentes terapias para hacer un uso grupal de las mismas. En AFAL Ferrol Terra, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias, los mayores podrán aprovechar los beneficios de la tecnología en sus talleres. En el caso del taller de orientación a la realidad, los usuarios seleccionarán las noticias de los diarios que más les interesen a través de sus pantallas digitales. Asimismo, la identificación de artistas musicales en las sesiones de musicoterapia ya no se hará a través de un panel con fotos, sino que será mediante pantallas digitales. Con respecto a la información meteorológica, para mañana viernes se esperan cielos con alternancia de nubes y claros en toda la provincia de Acoruña. Durante toda la jornada, las temperaturas se mantendrán normales para esta época del año, donde las mínimas podrán descender hasta los 19 grados y unas máximas que podrán llegar a los 24. Respecto a Ferrol, los cielos se mantendrán nublados durante todo el día, con unas temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 24 grados. No habrá probabilidad de precipitaciones durante el día de mañana. El Pleno del Concello de Ferrol aprobó por unanimidad la moción de apoyo a las víctimas del Albia y el pago de las facturas extrajudiciales que fue rechazado en el mes pasado. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, anunció hoy en el Consello de la Junta que van a ampliar las ayudas a las explotaciones lecheras con 3 millones de euros más. CaixaBank y Esponaz firman un convenio de colaboración por un importe de 10.000 euros para reorganizar la primera planta del Museo Naval. ¡Gracias por ver el video!